Oscar, tú eres tonto, no sabes de cocina, no sabes cocinar, o cómo es que pretendes preparar un caldo de camarón, si ya te vi que los estás pelando, ya te vi que le estás quitando la cabeza, que no sabes que ahí es donde se encuentra gran parte del sabor, oye, espérate, dame chance, todavía ni digo nada, no he dicho ni una palabra, y ya me estás reventando, sí, efectivamente voy a hacer un caldo de camarón revitalizante además, y sí, sí los estoy pelando, pero ahorita te voy a explicar el por qué, yo estoy usando un camarón de tamaño grande, no es jumbo tampoco, pero como ya ha cocido reduce un poquito, pues no queremos que nos vaya a quedar al final de sopa maruchana sin miniatura, de modo que recomiendo que sea mínimo, medianón, bueno, ya terminé de pelarlos, y esto es lo que voy a necesitar, es un kilo, nada más, reservo unos cuantos completos únicamente para la presentación, de este lado el resto, ya, peladito y sin cabeza, si se le quiere limpiar por dentro, yo no lo creo necesario, y menos para un caldo, pero como gustes, y acá, todo lo que me sobró al pelarlo, pero en especial las cabezas, así tal cual, no lo tengo que lavar ni nada, naturalito, es que se ve medio feo, pues aunque se vea bebé, no lo vayas a lavar, como complemento de sazón, voy a necesitar además, un puño, más o menos, de camarón seco, este es como si fuera un concentrado, que me va a ayudar a darle sabor al caldo, hay quien se lo pone también al plato, pero a mí no me gusta comérmelo en el caldo, yo solamente, repito, lo uso para dar sabor, por el momento, reservo todo esto en el refrigerador, vamos a preparar primero la base, para ello, voy a ocupar unos 6 tomates bola, o Roma, unos 7, del que tú quieras, si viste el video anterior, de las colitas de res, ya sabrás para donde van los tiros, los voy a ir picando, básicamente como Dios me dé entender, no me importa mucho el tamaño, ni la forma, con que no esté completo, recuerda que esto va a ser una salsa, o sea, se va a licuar más adelante, del mismo modo, tengo aquí, cuéntalos, no sé, yo agarré un puñito, nada más, han de ser unos 12 dientes de ajo, puedo hacerlo puré, machacarlo en el mortero, en el molcajete, o machucarlos de esta forma, y luego ya darles una pasadita con el cuchillo, recuerda que no voy a hacer mucho, esta es apenas la cantidad justa de ajo, y ya por último, una cebolla completa, blanca, amarilla, morada, la que quieras, con esto comienza un buen caldo de camarón, no está sucia mi olla, así es como se ve, agrego, no muchísimo, pero sí, algo suficiente de aceite primero, y para adentro todo lo que acabas de ver que piqué, comienzo desde ya a sazonar con mi perejil seco de toda la vida, aquí la idea, necesito sal también, pero forzosamente, por la cantidad de agua, más adelante le va a hacer falta, esto es nada más la entradita, esto casi nadie lo hace, pero a mí sí me gusta ponerle pimienta negra ya molida, yo no siempre uso la pimienta esa en bola, comino en polvo, pero poquito, un cuartito de cucharada tal vez, y este es orégano seco, la idea es que por alrededor de unos 10 minutos, fuego medio, esto empieza a soltar todos sus sabores, faltan dos ingredientes aún básicos para el caldo, para allá vamos, pero esto aquí se queda, número uno, chile guajillo, creo que podríamos decir que es el chile seco más popular de todo México, se usan muchísimos platos empatado, o solo abajito del chile chipotle, este es una belleza, solamente de acercármelo se siente bien rico su aroma, ya sabes, proviene del jalapeño, ahí se ve más claro, y por lo mismo de su popularidad, pues es más fácil encontrarlos también fuera de México, este pica más que el guajillo, yo voy a usar unos 5, pero no creas que va a quedar súper picoso, por ahora, y el chile guajillo, si naturalmente hay que abrirlo, como no se va a colar, pues necesito limpiarlo por dentro, esto simplemente quiere decir, sacarle las semillas y las venas, la cuestión es que nos quede así, la pura piel, de este si estoy usando unos 7 o 8, le aporta mucho color y sabor a los caldos o guisados, bueno, esto que había puesto en el fuego, ya tiene cara, ya tiene finta de sabor, es que todo crudo como que no es igual, y ahora si agrego a este punto los chiles secos, el chipotle, es el que te digo que al instante se siente bien rico su perfume, y bueno, ya por último, te puede parecer medio raro, es más o menos una cucharada de azúcar, ni se siente, es muy poco, pero a mí me gusta llamarlo el balance, no creas que va a saber dulce, ni mucho menos, dos minutitos pues, y estamos listos, puedo dejarlo enfriar, o así directo pasarlo todo a la licuadora, y obviamente no hay que olvidar nada, aquí es puro sabor, hay que licuarlo muy muy bien, lo más que me de mi licuadora, para ayudarla yo le agrego una taza de agua, de regreso al fuego en la olla caliente, meto todo lo que resulta, es un puré increíblemente delicioso de tomate, especias y chiles secos, más todo lo que será el caldo, yo en total estoy agregando un poquito más de 4 litros de agua, porque me gusta que haya suficiente caldo, así no tenga tanto camarón, el caldito al final sabe exquisito, y ahorita pues claramente que le hace falta sal, pero todavía no se la voy a poner, porque a continuación, con ayuda de esta canasta para especias o infusiones, aquí dentro voy a meter todas las cabezas del camarón, junto con el camarón seco, ¿con qué objeto? Pues con el objetivo de tener un plato más amigable, y práctico sobre todo, repito, voy a hablar de esto más adelante, pero si no llegar a encontrar una, las que también son muy populares son las telas para caldo, como cuando hice el crawfish, igualita, nada más que ahorita yo no tengo, por eso estoy usando esta canasta, me quedó a penitas, justita, pero si la aprieto, a fuerza que tiene que cerrar, y así es como queda mi concentrado de camarón, lo que le va a dar todo el sabor de mar a mi caldito, ya que empieza a hervir el agua, ahora si agrego todas las cabezas, para que saquen su máximo de sabor, a diferencia de agregar el camarón completo, y sacarlo a los dos minutos, yo los voy a dejar aquí por 45 minutos, masas son, pero ahora de hierbas, un puñito de el milenario, epazote, lo mismo que cilantro fresco, fresco, y un par de hojitas de laurel, este si lo puedo dejar suelto, pues porque es más fácil de retirar al final, no me preocupa mucho, bueno y para todo esto, donde diablos está la parte revitalizante, la levanta muertos, que curioso que me lo preguntes, porque este individuo es el encargado, la resurrección la aporta uno, solo un chile habanero seco, pica muchísimo, no creas que es como el habanero fresco, por eso solo meto uno, y por eso no lo quise licuar con todo al inicio, este en el caldo va a soltar esencias rejuvenecedoras, no creas que lo va a convertir en la leche del diablo, super picoso, no, y este es el secreto del caldito, tú déjalo ahí, nadie se tiene que enterar de que lo puse, pero al final los crudos me lo van a agradecer, créeme que prácticamente fue todo, lo que acabas de ver es lo más importante, la base con todos sus sabores, de aquí en delante no queda más que picar la verdura típica del caldo de camarón, o sea, la papa, la cantidad que uno quiera, yo le estoy poniendo unas 5, pero no son muy grandes, y me gusta que queden así, el trozo no muy grande. La otra es la zanahoria, si fuera de res, no, pues olvídate, chayote, elote, chícharo, muchas cosas, pero para el camarón a mí sí me gusta mantenerlo sencillo, papa y zanahoria nada más. Bueno, pasado ahora sí casi 50 minutos, te aconsejo probarlo antes y después, para que sepas todo lo que le aportan las cabezas y las hierbas, hombre, muchísimo sabor, no sería lo mismo sin todo lo que le pusimos, agrego ahora sí la verdura y por supuesto lo que le hace falta de sal, a tu gusto, ya nada más unos 10 minutos, 8 o 10 minutos que desuavice la papa y metemos el camarón. Ok, así de rápido, esto debe de estar listo, de cualquier forma, ya sabes que siempre es bueno checar, mira, ha quedado papi, retiro ya entonces, agradeciéndole por supuesto todo lo que me acaba de dar, cambio de juego, salen las cabezas, salen las hierbas, digo que no es veneno, si se lo queremos dejar adelante, y entra lo principal, el camarón fresco. Ni 15 segundos han pasado y mira, es al instante el cambio de color y la cocción, de modo que simplemente vuelvo a rectificar de sal, perfecto, apago y retiro para que no se me pase, hay que servir ya, ve nomás que joyita. Este es el resultado final, el colorcito que tiene todo el sabor latino, dirían por ahí, no me resta más que sentarme a disfrutar, sírvete a tu sal. Recuerda que es una pócima, curativa, regeneradora y casi milagrosa levantamuertos. El camarón completo, como te decía, a mí me gusta solo ponerlo al final, pero más que otra cosa como presentación, incluso hasta la hojita de laurel me sirve para lo mismo. No puede faltar, aunque sea un poquito de oro verde, que me falte todo menos la cebolla blanca picada, una pizca de cilantro y el último toque, casi que a fuerza debe llevar jugo de limón fresco. Esto en mi cabeza hace todo el sentido del mundo, tú déjame ser. Y como sobreaviso, no hay engaño, ahí está, el habanero. Ya es tu responsabilidad si te lo comes o no. Quiero que me digas pues, si lo que acabo de hacer tiene o no sentido. En ese tipo de situaciones, uno se siente mal, pero mal, terrible, güey. Mira, y no me vayas a salir con que no sabes, porque no te lo voy a creer. Mira, si no supiera que es cruda, me internaba. Te lo juro que iba al hospital a que me metiera en suero, de lo mal que se siente uno. Entonces, si yo llego al restaurante a pedir un caldito de camarón, y me lo traen así, todo el camarón completo. Yo no pedí eso. Si hubiera querido llegar a sentarme a pelar camarones, pues eso hubiera pedido. Unos camarones para pelar. Pero yo lo único que busco en este momento es volver a la vida. Por eso precisamente es que pregunto, ¿tiene o no tiene sentido esto? Ve nada más, qué joyita, papá. Qué bendición. Esto, amigos míos, para mí, es la definición de la cura, de la resurrección. Amigos, como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado este revitalizante caldo de camarón. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, los comentarios abajo están abiertos. Además de información, mis redes sociales en la descripción. Y nos vemos, pues, en el siguiente.